Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Ven a vivirlo, domingo 29 de enero en el hípico de quebrantadero Llega el espectáculo número uno, como en Estados Unidos Grupo laberinto En las carreras las mejores cuadras de Morelos, Puebla y Guerrero Ameniza la matona de Nayarit y los infames del rancho 29 de enero, laberinto en el hípico de quebrantadero Acceso desde la una de la tarde Que buscaban los caballos y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba ¡Gracias! ¡Gracias!